¿Qué pasa con el vecino? ¿Alguna colaboración, alguna ayuda? ¿O puedo colaborar con lo que uno tiene y con lo que uno está cerca de poder ayudar? Bueno, vemos que estás recorriendo los barrios. ¿Cuáles son las necesidades que manifiestan los vecinos? Vecino, realmente, yo te puedo asegurar, yo hace desde el 2016 al 2017 que vengo trabajando, haber recorrido 1934 casas para ser concejal, después que me bajaron la lista no lo pude ser. El vecino no te pide nada, el vecino te pide que lo escuchés. El vecino pide que vos vayas y le digas, hola, buen día, ¿cómo estás? Y te cuenta la vida, te cuenta lo que necesita, te cuenta lo que está pasando, te dice que las calles están rotas, te dice que los barrios están despreocupados, te dicen, ¿qué vas a hacer vos si te toca hacer? A ver, nada, el vecino quiere que lo escuche, el vecino quiere que el concejal trabaje como concejal, cosa que ningún concejal está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que la gente vota a un concejal para que el concejal se acerque al barrio y le pregunta al vecino qué necesita o en qué lo podemos ayudar o en qué forma podemos hacer una ordenanza o armar un proyecto para que el barrio esté mejor o para mejorar la calidad de vida, cosa que no está pasando, que nunca pasó. Y de esa manera, mi equipo, mi equipo, quiero que trabaje. Yo no sé quién va a ser el candidato, porque realmente hoy estamos muy lejos de las elecciones y estamos cerca. Y hoy lo único que soy, soy el referente del Partido Republicano Federal. Podemos hablar de proyectos para el hospital, podemos hablar de proyectos para asalto, podemos hablar de proyectos para los barrios. Estamos todos los días acá, se están haciendo un montón de trabajo, como ropa, mercadería, alimentos y armando proyectos para mejorar la calidad de vida en los barrios, para decir dónde va una empresa, para ver dónde vamos a poner el parque industrial, para ver qué podemos mejorar en el hospital, qué habría que hacer en el corralón, de qué manera habría que arreglar las calles en los barrios, que están muy rotas. Porque lo he recorrido, ¿no? Porque me han dicho, acá tengo el equipo, pero yo he ido a los barrios y realmente las calles están como los vecinos dicen. O sea, pero bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando para tener una buena propuesta para el 2019, para que el vecino vea que hay una nueva propuesta, para que el vecino vea que nosotros podemos ser una alternativa a lo que ya está. Y realmente con muchas ganas, con muchas ganas del equipo, con gente nueva, con gente que gana de trabajar por salto. Porque realmente nosotros estamos con un compromiso con el vecino de trabajar por nuestra ciudad, de colaborar con cada vecino que realmente lo necesite. Y no importa si nos votó o no nos votó, somos todos vecinos y somos todos de salto. Y que este equipo va a trabajar por salto. Esa es la realidad. Vos hablabas recién de que los concejales no están haciendo nada. ¿A qué te referís cuando no hacen nada, precisamente? No, no, los veo que no están en los barrios, los veo que van tres meses antes, te lo pueden decir a los chicos, que van tres meses antes de las elecciones a los barrios y a buscar el voto. Pero no se preocupan para preguntarle hoy cómo están. No se preocuparon hace un año o dos años que se votó y fueron hace dos años. Hoy no van al barrio a preguntarle. ¿Me pueden preguntar a los chicos? ¿Me pueden preguntar? A ver si alguna persona fueron al barrio a preguntarle ¿Che, necesitan algo? ¿Che, querés que les arreglen la calle? ¿Che, querés que necesites el agua? ¿Se te suele la casa? Yo no he visto ningún concejal. ¿Me lo pueden decir los chicos? ¿Me lo cuentan ellos continuamente? Bueno, no sé, eso te lo pueden decir. Eso es lo que yo veo. Yo, el día que a mí me toque ser concejal, yo no voy a estar nunca dentro del bloque. Voy a estar en las sesiones, voy a estar en la comisión, pero voy a estar al lado del vecino, preguntándole ¿en qué te puedo ayudar? Porque yo vengo a la política, como quiero que vengan los chicos a la política, para estar al lado del vecino, ayudar al vecino y colaborar por el vecino y trabajar codo a codo. Eso es lo que quiero. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias por brindarme esta nota y están las puertas abiertas del partido para cuando vos quieras venir. Te quiero contar un poquito, estamos entregando mercadería, la que conseguimos, la que poquita que tenemos. Queremos colaborar con la gente que medianamente la necesita. Tenemos ropa para entregar, hay gente que donó ropa, hay medicamentos que se están consiguiendo y el lunes 29, lunes 29, Roli, no me dejan mentir, a partir de la hora tarde arrancamos con 20 turnos para la gente que no tenga o no tenga la posibilidad de ir a una peluquería, porque una peluquería hoy tiene un costo y por ahí muchos no lo pueden cubrir, o sea, no tienen la posibilidad de pagarlo. Nosotros vamos a poner un servicio de peluquería para la gente de los barrios con 20 turnos. A partir del lunes 29, con 20 turnos, cada 15 días vamos a tener 20 turnos para que se corte el pelo la gente que realmente lo necesita. Y seguimos trabajando y seguimos con proyectos y seguimos estando en todos lados, que los vecinos nos llamen, ahí estamos, ahí estamos presentes porque somos una fuerza nueva y queremos llegar al municipio para poder lograr lo que la gente realmente necesita.